¡Atención! Venga, vámonos a quitárselo, venga, vámonos a llevárselo, vámonos a quedárselos. ¡Aprovechando! ¡Venga, chichando, porque lo bueno se nos va acabando! ¡Atención! Y aquí lo tenemos otra vez, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima, mis valientes. Venga, la salida por la parte de atrás y no olvides llevarte el superglobito gigante de regalo. Venga, globito de la patrulla canina, la superglobita, el globito del sol.